Entre las conclusiones centrales, lo que sea hortalizas nos llevó mucha sorpresa porque una de las hortalizas que más nombraron, en realidad fue un trabajo cualitativo. Lo que más nombraron fue la zanahoria, por ejemplo, la cebolla. Y entre esos, nosotros pensábamos que nos iban a dar otros datos. Pero bueno, estas son las sorpresas que traen este tipo de trabajos. Y en cuanto a las frutas, nos causó también mucho placer hacer este estudio porque hay cuatro frutas que mencionaron más, que fue la naranja, banana, la manzana y mandarina. Esas son las cuatro frutas que nuestros consumidores formoseños prefieren en el momento de comprar. Y ellos comentaron que lo que más eligen o les interesa saber de estos productos es la propiedad medicinal y nutricional, más que nada. Y en cuanto a las recetas, no hicieron mucho hincapié. Yo pienso, además, que tenemos que nosotros también educar cómo consumir esas hortalizas.